El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, condenó la violación y el robo a seis ciudadanas españolas en un múngalo de un hotel en Playa Bonfil de Acapulco el pasado lunes por la mañana. El mandatario local afirmó que su gobierno trabaja de manera coordinada con el gobierno español para prestar apoyo a las víctimas de este lamentable hecho y descartó que este suceso vaya a derivar en un conflicto diplomático. Desde el primer momento en que yo tomé conocimiento de estos hechos, lo primero que hice fue ponerme en contacto con el embajador de España y México, el consul general, a quien les hemos dado todas las garantías y todas las facilidades para las víctimas, apoyo psicológico, médico, logístico, y estamos y seguiremos condenando estos hechos porque hay un fuerte vínculo en el cuarto de Acapulco además con España. El gobernador destacó que a pesar de que el Estado tiene un alto nivel de violencia relacionada con las drogas, los ataques contra turistas en Acapulco son extremadamente raros e insistió en que la delincuencia en el puerto se ha reducido. Sin duda hay una disminución muy drástica del delito. De hecho, Acapulco en los últimos días ha tenido muy buenos niveles de frustración hotelera y en buena medida se debe al operativo, sin dejar de reconocer desde luego lo triste, lo condenable y lo lamentable de lo que sucedió con este grupo de turistas españoles. Finalmente, el mandatario afirmó que el caso será resuelto a la brevedad y se aplicará todo el peso de la ley a los responsables de estos actos, pero hasta el momento no se ha registrado ningún arresto. Violeta Chávez Morales, para Noticieros, Nuestra Visión.